COCINANDO CON SWORD Y EIDEN Meh Hola amigos, aquí estamos un día más Mira, soy SWORD AMAR y esta es mi cara Conmigo está grabando Mi amigo EIDEN, que ya ha aparecido en el canal Saluda Hola amigos Y nada, hoy toca especial Mil suscriptores Muchas gracias a todo el mundo Por apoyarme en mi canal Y esta es vuestra recompensa Por seguirme, muchas gracias Vale, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una Pequeña receta Que yo la llamo la pizza SWORD No, me lo he inventado, no tiene nombre la pizza Y eso, es fantástica Es muy fácil de preparar y espero que os guste También lo voy a hacer un poco didáctico Y voy A empezar, por supuesto Lavándome las manos, seguidme Profesional Muy profesional Vale Cuando esté todo preparado Completamente preparado Vamos a lavarnos las manos Primero Con, por supuesto Se pone el mango De esto Para que no salte Llevar cuidado Que no pueda haber una cuchara Si hay una cuchara ahí abajo Es imposible que no salte Y nos rebane la cabeza Toda el agua Perfecto Os voy a presentar ¿Qué necesitamos para Este dichoso Plato? Vale La Bueno Todo necesita una masa Y esta es nuestra masa Me mido las manos yo mismo Como bola Mira Después está Bueno Nuestro amigo El queso Un queso rallado Normal Y también El jamón de york Podéis poner todo tipo de cosas Que os va a salir bien Vale Después está Una pequeña Bueno Piedra de tomate Y bueno ¿Cómo es ese? ¿Cómo es ese? Cebolleta Cebolleta Bien Y bueno Aquí Esto Lo vamos a necesitar Para hacer Misusodicha Salsa Sword Es coñas No tiene nombre Tampoco tiene nombre No tiene nombre Me lo he inventado otra vez Vale Necesitamos Tomate frito Ketchup y mayonesa Orégano Si no tenéis Y bueno Un poco de tabasco Si no os gusta el tabasco Pero a mi me encanta Si no os gusta el tabasco Y no lo queréis tan picantón Pues fácilmente No lo queréis Y ya está Y con por supuesto Nuestra inestimable Ayuda De la increíble Sal A mi me encanta la sal Porque la sal es muy buena Y bueno También nos vamos a hacer Unas rayas de cocaína Si Ah bueno Vamos a empezar Con nuestra amiga La masa Que es muy normal Comprarla en cualquier supermercado O donde quieras Es una masa muy normal Que se puede comprar A muy módico precio Vale Antes de empezar Yo tengo un estilo propio No el estilo de los pixeros Que hacen la pizza Hacen animafamilla Mixerilla Nanananana No Eso está mal Y a mi Recuerdo que las cosas Que me gustan son Con mucha Mucha Mala Leche Hola amigos Vamos a continuar Nuestra aventura cocinil Con nuestra amiga La masa Como podéis ver Aquí está Mi amiga La masa Y mi forma De hacerlo Como bien os he dicho Es Amada Leche Y vamos a hacerla Amada leche Pero con mucho estilo Va a una pizza al cementerio Y ve otra llorando Y le pregunta ¿Es familiar? Y ella le contesta No Es mediana Pero la queríamos mucho Bueno Si los habéis hecho Con la masa Yo La verdad es que me ha quedado Bastante bien ¿Tú te qué dices Aiden? Te ha quedado de puta madre Guapo La verdad es que ha sido Un golpe muy certero Y muy 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 poderoso Gracias a tu lado Guapo Ahora vamos a pasar Con Bueno Nuestro tomate Y nuestra cebolleta Cebolleta Vale Primero el tomate Vamos a necesitar También el poder De nuestra Puerza ¿Vale? Pero ahora un poder más Vamos a decir Intenso Y sutil ¿No? Y sutil Sí Sutil No vuelvas a hablar A la cámara Nunca ¿Vale? Y ahora Con nuestro amigo El tomate Vamos Espera No tomamos En la cámara Quiere participar En nuestra gran obra Cámara Haz tú Los honores Oh Dios mío Es un milagro Es un milagro Hayden Es un milagro No hay nada Nada que me haga llorar Absolutamente nada Ni esta cebolleta Increíblemente Yo lo saben aquí Mira hija de perra Mira hija de perra Vamos Vamos a sobrevivir O tú O yo Pero yo Soy más fuerte Apájala Después de esto Vamos a hacer Mi salsa especial Si queréis Podéis seguirme La salsa especial Ven Esta sí que es buena Vamos a empezar Primero Tomate frito Por supuesto Un tomate normalito Vamos a poner Qué rima Vamos a poner Un poco de tomate Bastante Lo suficiente Como para llenar Un poco Un poco más Bien Ahí va bien Para más o menos Llenar Lo que viene a ser El entorno De la pizza Vale Cuando tengamos También El ketchup Le vamos a echar Un chorrazo Un chorrazo fuerte Eso es Ahí va Qué chorrazo Ahí va Qué chorrazo Ahí va Qué chorrazo Y después Nuestra amiga La mayonesa También Un pequeño chorro Vale Ese no ha sido yo ¿Qué está pasando? Y Y para Enredar Un poco de Tabasco A mí me encanta El tabasco Es algo Muy 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 exótico Que lo utilizo Bastantes veces No lo pongáis Mucho Porque Porque si no La boca Os va a saber A rayos A cruenos Vale Ya Perfecto Un poco de tabasco Siempre viene Para dar un poco De sabor Por supuesto Y nada Con esto Vamos a acabar Con nuestro amigo El orégano También se puede Aquerir en muchos sitios Un poco de orégano Y esto es Piniquité Vamos a Menearlo Oye A Aiden ¿Cómo se llama La cosa esta Que tú Haces ahí Y taca A comer Tú sabes Una cuchara Exacto ¿Esto? Esa Dámela Y bueno Cuando la hayamos Mezclado así De bien Miradla Mirad Que gusto Parece un vomitado De gatito Que rico Vale Cuando hagamos esto Hay que echarla A la masa Así Con amor Con amor Muy bien Eso es Vale Y cuando esté todo Aquí bien puesto Pues Vamos haciendo Rodadas Sí Sí Keep on rolling Baby Ahora Viene El queso Vamos a ver Vamos a espolvorearlo Muy 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 De forma De forma Muy simétrica ¿De acuerdo? Porque no sé Si os acordáis De No sé si os acordáis De Bueno Algunas Apixerías Que ponen Un hueco Un enorme hueco Ahí Y hace Y después Ahí no ponen Una mierda ¿Tú te acuerdas? Sí Es una puta mierda De asco Puto puticlul De mierda Ahora viene El jamón de York Lo vamos a esparcir Muy muy lentamente Por todo el sitio Una Lonchita Dos lonchitas Vale Está un poco más separada Y La última Pero no menos importante Tres lonchitas Fantástico A mí no me gusta mucho A mí me hace La pizza No me gusta mucho Con muchos ingredientes Porque no sé A mí me gusta mucho La masa La masa es lo mejor de todo Por eso le he dado una hostia Vale Ahora viene El Bueno La cebolla Y la vamos a esparcir También muy lentamente Por todo el sitio Oh Dios Oh Dios mío Bueno Después de poner Todos los ingredientes Encima de la pizza Y encima De este cacharro inmundo Vamos a ver Aquí abajo Siempre Bueno Para saber Que el horno Está encendido Y con mucho calor Que es lo necesario Para nuestra pizza Es muy muy fácil Metéis la cabeza dentro Y si os habéis hecho un rasco Y se os queman las cejas Está la puta madre Sé listo No te arriesgues No hagas esto en casa Y después de un arduo día de trabajo En la cocina Ya podemos meter Nuestra pizza dentro de el horno Sin bastante Y Vamos a dejar Que se haga Oh yeah Esperando 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 A few moments later Y nada Pues vamos a recoger la pizza Ahora yo estoy dentro De la cámara Estoy haciendo un Incepción Bueno Vamos a ver Como fluye la pizza Oh dios mío Joder que pinta Que aporto Digo Que alboroto Vamos a dejarla aquí Y sin lugar a dudas Nos ha salido Espectacular Esta es la Pizza De ensueño Marcas Word Y Aiden No comercializable Y ahora Nada Vamos Toca Probarlo un poco Cocinando con Swerd Y nada amigos Espero que os haya gustado Este capítulo especial Mil suscriptores Muchas gracias a esos Mil suscriptores Muchas gracias por las visitas Los likes Y el apoyo que me dais Y nos esperamos En un próximo vídeo Capítulo episodio Aquí con Swerd A Mark Y mi amigo Aiden Adiós Aprendo con Swerd Aprendo con Swerd Aprendo con Swerd Gracias por ver el video